Es más, no tengo zapatos, el último era de mi colegio, mi tey de diamante. Tu ropa más bonita, en la provincia de donde yo vengo, tu ropa más bonita es tu dominguero. Lo que te pones para ir a la misa, para luego ir a la placita a caminar, para luego ir al mercado con tu mamá y perder estatus. ¿Por qué? Porque tienes que cargar las bolsas de mercado, de verdura, los costales de papa, papa guairo, papa tomasa, papa pera bonita, papa quinchi, ¿no? La papa coptel, papa quinchi. Y los quesos, los quesos frescos, el requesón y la flor de retama para donar la mesa. Ah, me olvidaba, y la jaula de cuis. Porque probablemente sea un cumpleaños o las fiestas patronales. Porque allá se celebra todo comiendo cuy chactao. Hasta la Navidad. La primera Navidad que yo pasé en Lima, un amigo me invitó a su casa. A pasar Nochebuena. Con su familia. Entonces, mi amigo llega en su BMW a recogerme y llegamos a su casa. ¿No? Su casa adornadísima con motivos navideños. ¿No? El jardín lleno con luces y un trineo iluminadísimo. La sala, un árbol gigante de guaira. ¿No es un público A-B? ¿No? Bueno, el árbol gigante de guaira. Hasta tenía un Papa Noel de carne y hueso. ¿Qué hacía? Jo, 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 jo. En mi casa, tenemos al niño Manuelito envuelto en un algodón. La mesa era un éxito. El pavo, las guarniciones. Tenían dos panetones. Dos, no uno. Dos. En mi casa, cuichactao. Ya está entrados todos en la mesa. Yo me sentía parte de la foto de la revista Cosas. Definitivamente no son público A-B. Bueno, es que la familia entera estaba reunida. Había llegado el hijo menor desde Boston, donde está haciendo su MBA. Los tíos de Madrid llegaron de sorpresa en un charter. Taxi aéreo. Y yo era, yo era la buena acción. El elemento, yo era el elemento andino que le recordaba el verdadero espíritu de la Navidad. Y por supuesto no podía faltar el brindis con champán, shandón. Entonces, en la cordillera celebramos con cervecita nomás. Pero si hay fiesta. Así está lloviendo, la gente grita. Está orinando el niño Manuelito. Y siguen bailando y celebrando. Porque eso sí, todos, todos bailan. En la sierra todos se bailan, se celebran. Ahí debería haber música en este momento. No llores más del chuncita, mi corazón te fresco ante el señor. No llores más del chuncita, mi corazón te fresco ante el señor. Está el faltoso. Ese nunca falta, ¿no? El malcriado. Aquí o en todos lados es igual. Tú estás bailando tranquilo, ¿no? Oye, huayqui. ¿Qué pasa? Huayqui, brother. Oye, huayqui. Huayquicito, tranquilo, pues estamos bailando. Huayquicito, brothercito. Tranquilo, pues, tranquilo. ¿Qué te pasa, huh? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa, huh? ¿Qué te pasa? Huayquicito, hombre, se for... Cuucha, tu madre, ya. A mí me soñó joder. ¿A mí me soñó joder? ¿A mí? Ven, 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 ven. Sí, hombre, ven, ven. Ven, ven, ven. Ven, 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 ven. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ah, ah. No entiendes, ¿no? No entiendes. No, no entiendes. Jamo ya, jamo, jamo, jamo. Jamo ya, jamo, jamo. Quenta más, quinta, quinta, quinta. Quinta, quinta. 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 Carajo. Jamo ya, jamo, jamo. Kachain, jare, mancho, Kachain. Jamo ya, jamo, jamo. Ay, marico. Jamo ya. Entre, carico, una, maraca, la cosa, en cha. Ari, Ari, no. Pasa, mierda. Feliz Navidad, buenas noches.